Sin más es para enseñar un poco cómo funciona este juego, todo a ultra, de hecho en ultra estándar el aniso está X8, aquí podemos X16, pero realmente es eso, ultra más aniso X16, el 3440, aquí lo he probado hasta dos opciones y en ambos parece que va igual en esta zona, no sé si cambia algo, la aberración cromática y blues con borrón anón quitados y el POF a 105, así que sin más, lo que he probado en esta resolución va justo para un poco para esto, no, no hay nada de daño que haya, no, vale, me he pasado el juego, aunque diga esto, pero me lo he pasado hace mucho y de hecho me gustaría volverlo a pasar, pero no ahora, no sé por qué lo tengo instalado, pero ya que me he dado cuenta que estaba ahí en el disco o en el SSD, no sé ni un cal de los dos, en dónde está exactamente instalado, si está en qué unidad, pero, bueno, vamos a dejarnos de hostias, pues eso, estaba instalado en el sistema y he aprovechado para probarlo, a ver, y pensaba que iba a ir más sobrado, o sea, lo mueve perfectamente a esta resolución, pero yo pensé a estos frames, o sea, de 170 no suele bajar, lo cual está muy bien, pero yo pensaba que igual iba incluso mejor, porque este juego está muy, muy, muy bien optimizado, o sea, no es que sea algo malo, pensaba que todavía estaba más optimizado, sin más, igual que Eternal, ¿no? que te lo sacan hasta en Switch, porque esta gente es de los que, son de los que mejores han optimizado con sus dos últimos juegos, ¿no? Y, bueno, esta fase no es tan divertida, al principio cuando tienes casi armas, no tienes ni, aquí todavía no está ni la primera mejora de la escopeta, así que, ni de la escopeta, ni de nada, solo tienes la pistola y la escopeta, y bueno, un poco, ¿no? para que te hagas a las mecánicas, no sé en qué dificulta esta, pero, hostia, tiene bastantes ejecuciones, el diseño de este juego está muy guapo, de hecho algunos enemigos molan más que en Eternal, y el gameplay también me gusta, es más, es mucho más shooter clásico, no es tan, tan vasto todo como en el otro, pero sigue estando bien, el blur me ha molestado mucho cuando he puesto, cuando he iniciado el juego, que viene habilitado en alto, es lo que me ha más molestado, y pues eso, no estoy muy atento al rendimiento, pero, esto es así, realmente, no he reiniciado el juego después de cambiar los ajustes, ni ponía que hiciera falta, así que imagino que no habrá fallos de texturas, imagino que las han hecho así, sí que me he dado cuenta que algunas texturas, no sé si, miraré a ver, si, bueno, voy a coger eso, no sé si después de reiniciarse irán igual, pero, eh, sí que acostumbrado, o después de haber visto algún juego más reciente, sí que a día de hoy se empiezan a vender un poco este juego, ¿no? Eh, bueno, hay un poquito de secreto, ahora acabo de verlo, y es por, no, de momento no ha tenido el salto de entrada, se puede conseguir, pero se consigue creo que bastante más adelante. Ah, este aquí lleva la tarjeta, ¿no? Y ahí, 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 desde esta caja se sube arriba, y ahí el almo, el negocio, me imagino. Vale, ahí está, secreto encontrado. Hay otro que no, un pute, ¿dónde está? No, coleccionables, muy bien. Ah, las granadas que se tiran, no sé en qué botón están asignadas. Vale, escucha. ¿Cuántas hostias hay que dar? Ah, vale, con una hostia ya entran en modo... Va, bueno, hacen más. Es un poco, esto es que ya digo, es un poco como escopetazo, hostia, escopetazo, hostia. Y eso al principio me recordó a dicho juego, ¿no? Encima ya digo, no es como eternal, que es mucho más... ¡Ay, qué! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¿Qué pasa? Vale, que no hace más que, todo el rato desde que estás, joder, no sé qué, que no me oyes decir una palabra grave, todo el rato quejando. ¿Me pone mal a mí? ¿Por qué ponerme mal? Me pone mal. ¿Verdad? Me dice lo que hice. Chay, ya... ¿tú? Todo todo el rato. . Gracias. Vale, ya pongo de nuevo el micro. A ver. Estos sí que aguantan más. Estos iguales hostias y... Un escopito y dos hostias. En hostias que son dos. A ver. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vale. Por comprobarlo. A esto sí que me deje la pena darle dos escopitanzos siempre. A esto te da igual, ¿no? A todo. Me gusta más la piña que esto del triple escopitazo. Al principio, sobre todo porque no hay mucha munición. O sea, te falta munición porque llevas dos armas. Bueno, esta nunca se gasta, pero o sea, munición de un buen arma, ¿no? Porque la pistola es un poco mierda. Entonces, bueno. Bueno. ¡Gracias! 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 Todavía no he usado en la secundaria Con el otro sí, porque como gasta, creo que un tiro en la piña Entonces al principio ya a mi me gusta más Pero según avanza el juego, yo creo que es lo mejor en triple escope Y total Igual ponía la dificultad, pero como tú eliges Los ajustes después de cargar la partida No, 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 no iba a poder para mirarlo Y si me gustaría este juego pasarlo entero Mucho más adelante, mucho más adelante Pero sí Es que mola mucho, mola mucho Me gusta el ritmo que tiene Y se siente rápido, pero no tanto, tanto, tanto como el otro Es demasiado a veces Bueno, el otro más rápido, pero yo siempre digo sobrecargar la palabra Y aquí pues Esto igual cambia el bolo de cargar la partida No creo que tenga esta mierda de Igual es alguna textura puntual, pero Yo juraría que este juego se veía mejor Es que tenía creo que los ajustes en bajo Es que tenía creo que los ajustes en bajo Porque este juego lo probé con una 1050 y no tiraba tan mal Con todo en bajo Y con la 1080 Creo que era con la render scale No creo que era ideal No lo he acordado tanto Y algunas cosas igual se ven peor por eso también Vale, pues Hay que escucharlo a esto Vale, pues ya está Igual subo la siguiente fase Pero voy a darle a guardar y salir Porque prefiero Reiniciar el juego para asegurarme Que las texturas quedan bien Pero a lo mucho voy a subir una fase a base Y después ya más adelante Ya más adelante si tal